Hola a todos de nuevo, mi nombre es Ángel David Rodríguez, estudio en el Instituto Dr. Modesto Rodas Alvarado, estoy en 3º BTP Informática, sección 2, y mis profesores se llaman Gustavo Manuel, Rolando Delgado, Wendy Paz y Rona López. El día de hoy les voy a hablar sobre qué son máquinas virtuales. Comencemos. ¿Qué es? Una máquina virtual es un ordenador de software perfectamente aislado que puede ejecutar su propio sistema operativo y aplicaciones como si fuera un ordenador físico. Un ordenador virtual es un software que simula el hardware de un ordenador físico y que ejecuta programas como si fuera una computadora real. Es totalmente compatible con los sistemas operativos. Las aplicaciones y los controladores de dispositivos estándar de la misma forma que una máquina física. ¿Para qué sirve una máquina virtual? Las máquinas virtuales sirven para recrear entornos de producción en una PC y para crear laboratorios virtuales. Se usa una máquina virtual cuando necesitamos probar una aplicación o actualización de una aplicación que podría causar inestabilidad en el sistema o durante el aprendizaje del nuevo sistema operativo. Se usan las máquinas virtuales recreando una red de servidores. Tipos de máquinas virtuales. Máquinas virtuales de sistema y máquinas virtuales de proceso. La máquina virtual de sistema permite que la máquina física se represente entre varias máquinas virtuales por medio de un software denominado hipervisor o monitor de máquina virtual. El hipervisor puede ejecutarse sobre hardware o sobre un sistema operativo. Cada equipo virtual ejecuta su propio sistema operativo. La máquina virtual de proceso es un proceso normal dentro de un sistema operativo que soporta un solo proceso. La máquina se inicia automáticamente cuando se lanza el proceso que se desea ejecutar y se detiene cuando este finaliza. Características de una máquina virtual. La primera es una de las características de las máquinas virtuales que permite que se ejecuten varios sistemas operativos en una misma máquina física y se distribuyen los recursos de sistemas entre las máquinas. Aislamiento. Es aquella característica de las máquinas virtuales que ofrece seguridad a nivel de hardware y el aislamiento por fallas y protege el rendimiento mediante controladores, controles de recursos avanzados. Escapsulación. Es una característica de las máquinas virtuales que garantiza que se guarde el estado completo de un ordenador virtual en archivo y que se mueven y copien máquinas virtuales con la misma facilidad que si fueran archivos. Independencia de hardware. Es característica de máquinas virtuales que proporcionan que se migren cualquier máquina virtual a cualquier servidor físico. Gracias. Esto es todo por hoy. Espero que les hayan entendido y que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!